¿Cuál es la respuesta en los distintos ambientes que se delimitaron? Y la idea no es ver cuál es el mejor híbrido, todos son buenos, lo que queremos es poder encontrar estrategias de manejo que permitan en los distintos ambientes expresar la máxima productividad de los materiales, o sea, la densidad correcta para el híbrido adecuado según donde se lo esté haciendo. De hecho, la superficie de maíz ha ido en aumento desde la campaña 2010-2011, se mantiene más o menos estable, hubo un pico y ahora se mantiene estable. Hay mucho interés en el maíz porque se utiliza también como alimento para la producción pecuaria, para intensiva, feedlots, producción de maíz, perdón, de pollo, de carne, de huevo y de cerdos. Y los tambos utilizan el maíz en silo y también como grano. Lo que se hace es de interés y desde el punto de vista de los manejos es importante porque el maíz es una planta carbono 4 que tiene una gran eficiencia en la fijación de carbono, en la incorporación de carbono al suelo y el sistema radicular para mantener la productividad de los suelos. Y estamos trabajando en eso, ahora enfocados a ver cuál sería el manejo adecuado del híbrido a qué densidad según el ambiente, tratando de determinar también cuáles son las características del ambiente que tienen mayor peso a la hora de influir en la respuesta del híbrido y en la sanidad de los híbridos. No solamente rendimiento, sino también sanidad. No solamente rendimiento, sino también en la sanidad.